Cuando te vi tan enamorada Y te disimulaste, sabías tu papel En frente mío como una burla, lo besaste bien Qué mala, mala, mala memoria Que tienes para quererme, lo comprobé Qué mala, mala, mala memoria Que pronto te olvidaste de mi querer Bala, mala memoria Que tienes de mi cariño Bala, mala memoria Te olvidaste en un suspiro Bala, mala memoria De todo lo que me amabas Bala, mala memoria Hoy ya no recuerdas nada Qué voy a hacer contigo Qué voy a hacer contigo Vaya tu promesa Y mucho me has herido Qué puedo desesperar Qué puedo desesperar Si ayer me recordabas Y hoy no me recuerdas más Sigo un sabor Sigo un sabor Mala memoria Qué puedo desesperar Así, mami Mala memoria Tienes tu mujer y fías Mala memoria Mala memoria Me lloraste amor eterno Y te olvidaste de mí Mala memoria Y tú y tú Qué hacer me amabas con pasión Mala memoria Mala memoria Mala memoria Mala memoria Mala memoria Gracias por ver el video.